La oscuridad que asedia tu vida, el vacío, la incertidumbre y el dolor, pueden ser disipadas por la poderosa luz de Jesús. Jesús no vino a condenar, ni a señalar nuestros defectos, sino que vino para ayudarnos, para que podamos conocer la verdad y encontrarnos con Dios. Jesús puede cambiar tu vida. Él es el Hijo de Dios, que ilumina a todos aquellos que le abren la puerta de su corazón. Solo dile, Jesús, Hijo de Dios, te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi vida, como mi Salvador personal. Perdona todas mis ofensas, imparte tu sublime vida en mi alma. Quiero conocer tu amor. Gracias Dios por hablarnos por medio de tu Hijo. Amén. Recuerda que estas fiestas navideñas, como todos los festejos del nuevo año, son en verdad un recordatorio de que Dios no se olvidó de ti. Comparte este mensaje para difundir la esperanza del amor de Dios y el verdadero significado de la Navidad. Avanza por más. Estamos para bendecirte. ¡Gracias!